¿De dónde dijiste que venías? ¡Yo! Pues del oeste, afuera, más allá del horizonte, por donde se esconde el sol Del lejano oeste Así es, amigos De donde yo vengo, matamos a su nombre antes del desayuno solo para estimular el apetito Lo cenamos con pimienta, lo salteamos en las hierbas finas Y luego lo comemos ¡Eso fue lo que dije! He visto cosas que harían que un hombre adulto perdiera sus funciones glandulares Como vivir en la carroza de un caballo durante tres días bebiendo de sus jugos Eso te cambia Oh, sí Hay un par de haces extras aquí Eso me gusta Bueno, sí que no, mi velludo amigo alrededor Temo decirte que no, soy de por aquí Yo diría que soy de cualquier lugar donde haya problemas y un buen duelo Podría decirse que soy la encarnación del infierno No, llaman rango Si osiieg founderan del infierno Lo caráctado Y luego querer decirse que mi vida organ recognize